La carencia de fármacos e insumos médicos se suple en cienfuegos con jarabes y otros productos de la medicina tradicional que la población reconoce como efectivos ante eventos de gripes u otras manifestaciones clínicas de la COVID-19. Así trascendió en el análisis del grupo de trabajo temporal que conoció acerca de la incorporación de trabajadores a las labores de limpieza y otros servicios en el Hospital Provincial Dr. Gustavo Alderé Guía Lima. Pero ahora mismo necesitamos más camiones. La fuerza bancada nos dio una ayuda pero hace falta más y hace falta por lo menos 20 personas más para ponerla por turno que le vamos a pagar, el sistema de salud le va a pagar porque ahora hay que subir más oxígeno para la sala. El tema de subir oxígeno para la sala se nos está complejizando en los hospitales y nos hacen falta hombres en los hospitales. Por tanto, de todas estas personas, hoy hay que buscar 20 hombres, 20 hombres, que hay que listarlos hoy, mandarlos a buscar y mañana, ojo ojito, ojito, personalmente van para el hospital con 20 hombres, de estos que están sin reubicar. Se informó que a partir de hoy se erradican los atrasos en los resultados de las pruebas de PCR, mientras se orientó a evaluar las particularidades de quienes permanecen en ingreso domiciliario, además de cómo y qué tareas cumplen los trabajadores sociales. El gobernador de la provincia, Alexandre Corona Quintero, cuestionó la cantidad de autos estatales autorizados a transitar aún en horarios de restricción de movimiento, las demoras que persisten en el traslado de enfermos y sospechosos a los centros sanitarios, así como el deficiente trabajo en los puntos de frontera. Por ejemplo, en Aguada de Pasajeros, vital para la entrada o salida de la provincia, un solo transporte fue regresado a su lugar de origen. Las tiendas recaudadas de divisas nuestras, tanto de CIMEN, como TGD, como ARTEC, van a elaborar hasta las 1 de la tarde. Hay que seguir organizando el tema de los grupos de enfrentamiento en los territorios para evitar las colas y las aglomeraciones en nuestras tiendas recaudadas de divisas. Hasta las 1 de la tarde también van a estar elaborando todos los trabajadores por cuenta propia, incluyendo los que expenden alimentos, que también quedamos en que tanto lo estatal como lo particular, digo, restaurantes, cafeterías, van a vender alimentos para y bar hasta las 1 de la tarde. Cuestión también de que empecemos a limitar la movilidad en el horario de la tarde después de la 1. Y la movilidad que estaba prevista en una primera versión en la provincia hasta las 4 de la tarde, la estamos corriendo a las 3 de la tarde, que nos permite también que haya menos personas en la calle, que haya menos personas en lugares innecesarios. Y en la nota termina diciendo que lo más importante es que las personas y la población entiendan que el mejor antídoto para poder disminuir la tasa de incidencia que hoy tenemos en el territorio es que se mantenga en casa, que haya distanciamiento social y que haya guardamiento también de las personas para poder combatir esta enfermedad. Es una nota que salió ayer y que está saliendo en las redes, pero lo tenemos que ratificar también para los municipios para que tomen todas las medidas con relación a estos asuntos. Se trabaja en Cienfuegos para contener la pandemia, tiene solución las dificultades que dependen de la responsabilidad colectiva. Boris García Cuartero, Noticias.